Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Si bien esta intervención pertenece al proyecto de las cinco esquinas de Belgrano y 20 de Febrero, es la primera etapa, lo que estamos haciendo es, se realiza Belgrano entre 20 de Febrero y Güemes mano única, para eso realizamos esta intervención que lo que hace es, al que viene bajando por Belgrano a las cinco esquinas, la isleta ya le indica que no puede seguir y que se hace Güemes doble mano, para que pueda tomar Güemes 24 de Septiembre. Es la primera etapa porque el proyecto implica varios cambios y nosotros lo etapabilizamos para que los vecinos puedan ir acostumbrándose a los distintos cambios de a poco. La última de las etapas recién es la intervención y el proyecto en las cinco esquinas, la semana que viene se implementa 24 de Septiembre doble mano entre Morales y 20 de Febrero. Lo que se realiza acá es una isleta separadora del flujo que sube por Belgrano y que quiere seguir derecho con el que quiere doblar a Güemes y se le pone la cartelería correspondiente al que baja por Belgrano para que sepa que no puede continuar. A ver, alguien que tradicionalmente tomaba Videla o tomaba Campichuelo y empalmaba hacia lo que es el sector de calle Belgrano, ¿se va a encontrar acá en Güemes y ya no va a poder llegar al semáforo? No, no va a poder llegar al semáforo, por eso se hace Güemes doble mano porque va hacia 24 de Septiembre y por 24 de Septiembre va hacia 20 de Febrero. Después puede continuar por 24 de Septiembre a Tiscornia o puede ir a las cinco esquinas a buscar Gallardo. O sea que la intervención, al menos de manera inicial, va a tener una afectación de unos 150 metros. Sí, 200, porque es Güemes la primer cuadra doble mano y Belgrano la primer cuadra pasa a ser mano única, de vuelta. Esta es la primera etapa, la siguiente etapa se hace la semana que viene y la otra semana se empieza a trabajar con el proyecto en sí de las cinco esquinas, todo para que el vecino y el usuario se vaya acostumbrando a los distintos cambios y se puede hacer de manera controlada y segura. Bueno, a ver, uno de los grandes desafíos, me imagino, de este cambio, lo primero que van a tener que testear es el impacto que va a tener esto en el cruce de 24 de Septiembre, allí en donde está el sanatorio, la Plaza Belgrano, que hoy no es una situación cómoda. Imaginamos que con esta carga vehicular va a ser todo un desafío. ¿Qué se tiene pensado para hacer allí? Bueno, en primera instancia la semana que viene es hace 24 de Septiembre, entre Morales y 20 de Febrero doble mano. Eso también va a cargar un poco más la intersección. Lo que se hace es, al mejorar mucho el semáforo de 20 de Febrero y Belgrano, el flujo que hoy dobla principalmente a 24 de Septiembre buscando Tiscornia, va a terminar volcándose al semáforo de las cinco esquinas porque va a demorar mucho menos en continuar derecho y doblar hacia Belgrano y Gallardo que doblar a 24 de Septiembre. Entonces, a la larga, cuando esté terminado el proyecto, esa intersección va a mejorar muchísimo. ¿Qué pasa con la vereda o el sector de estos 150 metros o 200 metros hasta el semáforo desde Güemes que va a quedar básicamente inutilizable en términos de que va a ser una mano que no va a ser utilizada? ¿Qué se va a hacer allí? ¿Qué se tiene pensado allí? No, en primera instancia hoy Belgrano en esta cuadra, ya subiendo de mano derecha está prohibido estacionar, de mano izquierda, o sea, bajando se podía estacionar. Se va a garantizar el estacionamiento en el primer tramo de acá. La última etapa de la obra es en Belgrano de mano izquierda subiendo hacia acá, hasta el Piu Pasta se va a restringir para garantizar dos carriles de circulación en la intersección, mejorar la capacidad que mejore el semáforo, y luego acá se va a poder estacionar como se hace hoy. Gracias.